¡Hola a todos y a todas! Llegó el miércoles, el Día del Camarógrafo de la Camarógrafa. Felicidades a nuestros amigos. En un rato los mostramos uno por uno, se están maquillando. Hacía mucho que no me decías esto. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo está? ¡Ay, qué lindo! Es más cortito. Quedó cortito. Muy bien. Un lindo programa por delante. Arrancamos con la actualidad. Tratamos de ponerle un poco de humor, pero el tema de las usurpaciones está al orden del día y sobre todo lo que más llama la atención es la problemática y la dinámica familiar. La batalla campal dentro de las propias familias. En este caso vamos a ver imágenes y también vamos a tratar de entender quién tiene razón o a quién le corresponde quedarse con una casa, con un terreno, una problemática de la Argentina de todos los días. Vamos a ir leyendo o haciendo la cronología de cómo. Primero una persona vivía en un lugar, después cómo la sacan, después cómo reclama que es en realidad su casa, cómo hay una familia en pugna, los intereses de terceros para quedarse con la propiedad. A veces no sabemos quién tiene razón porque no sabemos si lo que están contando tiene veracidad porque hay papeles que no sabemos si son legítimos. Totalmente. Bueno, todo eso pasa ahora, está a ver con los testimonios cruzados, como en muchos casos, y vamos a ir desglosando la historia para saber qué pasó a realidad. Exactamente. Estamos con vos, Eber, buenas tardes. Eber, buenas tardes. Estamos nosotros ahora en el barrio Villa San Luis. Esto es Florencio Varela, sobre la calle 1335. Ustedes van a ver ahora, nosotros estamos en una calle que está entre un campo y lo que es una fábrica y después todo lo que da hacia la avenida, acá a 400 metros es la avenida de los inmigrantes. Acá en Florencio Varela hay móviles policiales que pidieron, acá pidió Jacqueline por protección porque hay que tener en cuenta que a Jacqueline le apuntaron en la cabeza cuando vino a reclamar por su casa. Por eso agradecemos acá a la policía de Varela que nos va a acompañar hasta el lugar. Estamos acá a solo dos cuadras de donde es la casa de Jacqueline. Que ahora en este momento Jacqueline está durmiendo en la calle. Durmió en una plaza, durmió en un hospital. Y tiene hijos chiquitos, tengo entendido, ¿no? Tres hijos. ¿De qué edades? Tres hijos tiene. Son de, a ver Jacqueline. Cuatro años. Tiene el más chiquito que tenga UPA, tiene cuatro años. El del medio, Bayron González, que tiene seis y mi nena de siete. Son muy pequeños los niños. Están por acá, Vero, porque no lo pudo dejar en otro lugar porque está en la calle. Una locura. Directamente. Y con el frío, ¿qué hace? Contanos, Jacqueline, en una casa que vos compraste, según lo que leí, hace cinco años. Es así, a la madre de quienes ahora... Hace cinco años... Quieren echarte. ...del que me usurpó, que se llama Diego. Exactamente. O sea, es hijo de la ex dueña de esa casa que vos compraste. Exactamente, sí. Yo soy propietaria de hace cinco años. Esto como yo presenté al intendente Andrés Waxson y a la comisaría número quinta de la capilla y fiscalía número cuatro, que está encargada de mi tema, que quieren archivarlo porque no tengo escritura. O sea, tenés un boleto de compra y venta vos. Exactamente. Es un barrio donde no tiene escritura. Está censado por el ANSES y tengo boleto de compra y venta. Podemos ir acercando a nosotros. Y pagás los impuestos, imagino, mientras nos acercamos al lugar del conflicto, digamos, en Pugna. ¿En cuánto? Acá no entra el camión de la basura, no hay luz, estamos todos enganchados, pero todavía ese es un barrio precario en donde yo peleo por el techo de mis hijos. A mí me costó. Sí, sí, se entiende perfectamente. Yo pagué por este terreno. Estoy preguntando el tema de los servicios porque también es como... Una forma de probar. Una forma de probar que esa propiedad... Pero no hay servicio, por lo que entiendo. Claro, pero si no hay servicio, no hay nada para abonar. No hay servicio, porque todo el terreno está usurpado. No, no hay servicio, no hay nada, nada. Nada, en esa zona. Esto, sí. ¿Todo el terreno está usurpado? ¿Tiene un solo dueño? Sí, sí, sí. Todo lo... O sea, ¿y cómo fue? Sí, tenía un solo dueño. Se llama María del Carmen. Sí. Y el hijo hace... Ya va a ser un año en donde me usurpó y dicen que la vendió a la casa, pero el muchacho que está en este momento dentro de la propiedad también es familiar de él, por lo que tengo entendido. Ah. O si hacen simular... Así que una compra. Le dan a otra persona. Que compraron a la gente de ahí, bueno, hace dos días iba a venir crónica también y me crucé con uno de los muchachos que es hermano de una de las chicas que está ahí adentro y dicen que ellos no tienen nada que ver, que ellos compraron. Bien. Cuando no es cierto, porque está el hermano de Diego también ahí adentro. Ahora está bien. Pero lo que pasa es que para usurparle la casa, este sujeto generó todo un plan, salió de la cárcel. Claro, eso te iba a preguntar. Jacqueline tenía que trabajar a la noche, por ende dejaba que este sujeto le cuide la casa y que le haga unos arreglos. Después, cuando volvió un día después del trabajo, este sujeto, este tipo se había metido directamente y no salió más. Y no salió. Cuando yo vine nuevamente a mi casa y quise ingresar, vine vulnerable con mis tres hijos, lo que menos me habría imaginado fue esto, me apuntó con un arma de fuego, salió un muchacho y me dijo que él habría comprado la casa a Diego. Después de eso, me dijo, dame un segundo que lo llamo. Llama a Diego, aparece Diego con tres masculinos y me rodearon alrededor de mis tres criaturas y me pusieron un arma de fuego en la cabeza. Y por lo tanto, la fiscalía, nadie hizo nada. O sea, estás en la calle con tus hijos. En donde ellos tampoco... Concretamente hoy. Exactamente, sí. ¿Cuándo fue que te echaron o que te fuiste de tu casa? Porque claramente no te quedó otra. Eso fue más o menos en septiembre y octubre. En octubre fue en donde ya se quedaron con la casa. ¿Y dónde estuviste viviendo vos todo este tiempo con tus hijos? Estuve durmiendo en la casa de mi hermana. Después estuve durmiendo en la casa de mi mamá en un piso con un colchón que me prestaron. Luego alquilé una piecita en el barrio Santa Rosa. Estuve dos meses, me retiré. Después otra vez estuve en la nada. Y hace un tiempo estuve alquilando otra casita en donde como estoy desempleada, no tengo para pagar en alquiler. Claro, claro. En el cual un pedacito nomás ya me cobran 20.000 pesos. O sea que está durmiendo ese mismo... Perdón, Jacqueline. Esa misma semana... Sí. Esa misma semana que a mí me había usurpado, no tenía un celular, no tenía contacto con mucha gente en donde podía pedir ayuda. Entonces ese mismo día dormimos en la comisaría, en la capilla. Después estuvimos en el hospital del materno, mi pueblo, acá en Florencio Varela, donde mis hijos se enfermaron muy mal y hasta hoy en día todavía siguen enfermos. Están con tos, con mocos. Sí, así con secuelas de eso. Sí, también estuvimos... Exactamente. Después recurrí a pedirle ayuda a mi papá, que nunca estuvo conmigo. Sinceramente siempre mi mamá fue la única que siempre estuvo. O sea, hace nueve meses que estás dando vueltas, contando con la buena voluntad de algún vecino familiar. Exactamente. Pero estás muy desamparada. Y también en estos nueve meses, los otros dicen, bueno, es mi casa. Jacqueline, te quiero consultar algo. Vos decís que tenés un boleto de compra-venta, pero antes dijeron, por lo menos dijo Eber, que eran terrenos usurpados. Vos tenés un boleto de compra-venta y ese terreno se loteó... De la dueña anterior y la... Pero está loteado, eso pregunto. Si está hecha la división de los lotes. Están hechas las divisiones y... Sí. Y también vino lo que sería el ANSES, también hace como unos tres, cuatro años acá, creo. Se hicieron los censos también. Quiere decir que eso está en la municipalidad, si está loteado. Sí, a ver. Está en la municipalidad, exactamente. Sí, 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 en el ANSES corresponde. Estamos llegando acá a la casa. Sí. A ver quién está ahora. Vamos a indicar a los chicos para atrás. Cuidado. Vengan para acá, chicos. Vengan para acá. A ver si está este tal Diego o está el otro. Porque la amenazaron de punar. Con un arma en la cabeza. O sea, lo que cuenta aparte de Jacqueline es que... Está construyendo ahí. Ella confió en un muchacho que le ayudaba y le cuidaba la casa mientras se iba a trabajar. ¿Cómo es su nombre, señor? Martín. Martín. ¿Esto es así? ¿Está uno usurpando la casa? No, no está usurpando. Que vive acá. Mi hermana la compró la casa. Sí. Ella sabe a quién, ella sabe todo. Que vaya y hable con el que vendió la casa. Claro. Porque ella no estaba acá. La casa estaba vacía. Ella la vendió. Vos la compraste a tu mamá. A la mamá del Carmen. A María del Carmen. A Diego, que vive... María del Carmen, que vive atrás de mi casa. Atrás. Supuestamente ellos compraron lo que sería mi casa porque estaba abandonada. Mentira, no estaba abandonada. Él estaba cuidando. Mi vecina sabe, pero no va a salir a hablar porque... Por miedo. Tiene miedo. Porque muchos no quieren hablar por miedo. Eso es así. Este barrio que está ahí con vos o otra persona. ¿Quién estaba cuidando tu casa? No, no, no. Diego. Diego. Diego se llamaba. Ahí está. Mi hermana nos adivina. Diego está en mi casa. Sí. La vendo. Mi hermana la compró. Bien. O sea, mi hermana la compró. ¿Y Diego a quién se la compra, Martín? No lo supo. ¿Y Diego a quién le compra la casa, Martín? Bueno, que vaya y lo arregle con Diego. Ella tiene que hablar. Diego la vendió dos veces. Diego a quién se la compró, Martín. Eso es lo que pasa. ¿A quién se la compró? No, era de la madre. Ahí está. María del Carmen, pero la señora dice que se la compró a la madre. Era de la madre de él. ¿Tu hermana tiene boleto de compra-venta? Claro. ¿A quién se la compra a...? ¿Sería la mamá de él? No, de Diego. No, de Diego. Se la compra a Diego. ¿Sí? No. Él vende diciendo que era... Pasa esto. Él la vende diciendo que era del terreno de la madre, María del Carmen. Cuando la madre me habría vendido, ya hace cinco años, casi seis años que me vendió la casa. O sea, a ella se le pagó, cuando yo vine al terreno, se le pagó la plata que ella pedía en ese momento. Hizo y firmó un papel de compra y venta que me cedía la propiedad a mí. Y me dio su boleto de compra y venta anteriormente que era de ella. Claro. ¿Y el hijo de ella se retira? ¿En ese momento? Estaban todos, no, en ese momento no estaba preso. Estaban todos sus hijos, son mayoría de hijos que tiene la mujer esta que me vendió. Sí. Y estaban todos presentes en el momento de la compra. ¿Incluido a Diego? La madre también, incluido a Diego. La madre dijo que ella se retiraba, se iba a vivir, no sé si era a Córdoba, no me acuerdo muy bien dónde era que me dijo. Y ella, la plata que yo le di, hizo una división, pagó el flete de lo que se llevó sus cosas y con la plata que yo le di, también le brindó plata a sus hijos. A sus hijos, claro. ¿Cómo vivían vecinos? Nosotros éramos vecinos. Para ellos esto no existió nunca. Exactamente. Y la propiedad siempre siguió siendo de su madre. Y ahora, supuestamente, la vende diciendo que era de la madre. ¿Pero vos tenés un papel firmado ahí o no? ¿De carrera con el que le vendió la casa a ella? No, como madre de Diego. No tiene por qué decir que mi hermano es una cepadora porque mi hermano no es ninguna cepadora. Porque lo compró, en todo caso, lo compró como supuestamente lo compraste vos. Sí. Eso ya es un problema que tiene carrera a ella con el que vendió la casa. Los papeles lo tenés. Diego se la vende a ustedes por eso. Cuando mi hermana compró la casa, la casa estaba vacía. Mi hermana vino, ella no estaba, no había nadie. Entonces, ¿lo puede ver esta foto, señor, también? Hay que ver qué papeles tiene este señor. Claro. Se vendió dos veces. Como el muchacho dice que no había nada, no había nadie en la casa. ¿Había algo dentro de la casa? No, no sé. No había nada. Supuestamente compraron y la casa se la tienen que vender. O sea, sin muebles, sin nada. Porque no creo que habráse comprado con muebles. La cosita de los nenes... Esto es así. A mí cuando me usurparon, se quedaron con la cama de mis hijos, se quedaron con mi cama, pero mis muebles, se quedaron con la ropa de mis hijos, con los juguetes de mis hijos, se quedaron con todo, con todo se quedaron. Entonces, si uno va y compra una casa, no creo que se la vendan. Eso está acá adentro. Y aparte eso es robar. Nosotros venimos, cuando mi hermana compró, se llevaron todo, no había nada. O sea, él dice que no vio nada. Claro, y puede ser que no vio nada. Y dice que la llevaron. Claro, había. Pensemos que esto pasó hace nueve meses. Hace dos días iba a venir Crónica y nosotros estuvimos acá con mis hijos y mis familiares y amigos también, que ellos conocen la situación. Y justo ahí, a donde está la ventana, estaban mis sillas que son de colores que son para el jardín. O sea, estaban mis sillas ahí. Ahora en este momento no las veo. Estaban mis muebles acá todavía. Tenemos los documentos que adquirí. Sí, todo Jacqueline, que hablan de que ella es propietaria. Claro. Pero, boleto de compra-venta. No tiene ninguna validez. Claro. Si no está traducido con... A ver. No hay validez con una... Perdón, pero... Pero se vende así. Entonces la estafaron a ella, pero también estafaron a Diego y a la hermana de Diego. De Martín, digo, perdón, el muchacho que está en el móvil. Martín. De Martín, claro. De Reinos Usurpados pasa mucho que hay una venta varias veces... A ver, Martín, ¿qué dice? ¿Qué papel tiene Martín? Es preocupante. ¿A vos te estafaron en todo caso? ¿Te estafaron en todo caso? Yo soy la hermana de mi hermana, que fue la que compró la casa. Sí. Mi hermana no es ninguna surpadora, como yo le digo. Y la chica lo sabe. Martín, ahora supongamos que tú... Ok, supongamos que Jacqueline nos esté mintiendo. No, porque mi hermana la compró y está viviendo ahí. En este escenario, digo, acabamos de mostrar un papel que la verdad que no tiene ningún tipo de validez. Hay que decirle a Jacqueline que lamentablemente no la tiene. No, obviamente, y bueno, sí, mi hermana tiene el mismo. Hay que acaso, no quiero estar con los fiscales. No vale ninguno. O sea, que pueden haber estafado a las dos. No. No, es que volver a vender a tercero de esos estafados. Es un diálogo, chicos. Sí, Martín, te escuchamos, perdón. No, estafado no. Como te digo, mi hermana, cuando mi hermana lo compró en Buena Fe, como todos acá, los terrenos son así. ¿Y no tenés miedo que en cuatro años vengan y la echen a patadas? ¿Cómo pasa con Jacqueline? No. ¿Por qué no pasaría lo mismo? Y claramente que no, porque están tantos. ¿Eh? ¿Por qué no pasaría lo mismo? Porque nosotros nos apoyamos y nos apoyan los vecinos también. ¿A quién apoyan? O sea, nada que ver. ¿Y a una mujer con tres niños no apoyaron entonces los vecinos? Está hace nueve meses en la calle. ¿Cuál sería la diferencia de un escenario y otro? Eso yo ya no puedo opinar. Es que lamentablemente mandan los papeles y estos papeles no tienen peso. Tampoco tienen validez. Claro. En el caso de... Yo lo que voy, listo, acá... Yo lo que voy, acá hay un conflicto, listo, está, lo entiendo. Lo que no entiendo es que diga como ella... ¿Cómo es tu nombre? Jacqueline. Jacqueline. Que ella sé que lo sabe bien, ¿sí? Que mi hermana no le usurpó el terreno. ¿Sí? Nada más eso. Es ver, pero mañana le puede pasar lo mismo a tu hermana. Que haya que ir, puede estar en la misma situación. Decirle que no sea tan liviano, porque mañana llega la casa y se la vendieron. No, no, no. Lo que pasa es que no va a pasar lo mismo. A ellos no lo van a desalojar, porque están todos juntos. Por decir que se aprovecharon de tu condición de mujer y sola. Me pusieron un arma de fuego en la cabeza frente a mis hijos cuando yo quise ingresar por el portón. Estaba este hombre, había otro hombre que era más fraco, un señor bastante grande. Perdón, perdón. Viste que ya estás mintiendo, porque yo ni te conocía. Te conocía yo cuando me paraste y me preguntaste, estoy juntando firma. Estaba acá el día que a mí me vino a apretar Diego y bajó un móvil policial, en donde el móvil, la policía dijo que ellos no podían hacer nada, que me tenían que dirigir a la comisaría de la capilla a hacer una denuncia. O sea, nadie intervenió. Y acá me amenazaron, al frente de mis hijos, eran cinco masculinos y estaba metido Diego también. Está el muchacho que es un nombre grande, está el nombre en las denuncias, porque encima me dio su nombre cuando yo vine acá y me dijo que él compró el terreno y que se compró a Diego, y que es el cuñado, no sé cómo vendría a ser, para qué lo llamo a mi cuñado, lo llamo a Diego, me dijo. Así que esto está metido entre todos ellos, no lo van a, exactamente, sí, sí, pero por eso no lo van a desalojar a ellos. Yo sé que mis papeles no son más. A ver, acá dice Martín que no hay parentesco. Entonces Diego le vendió a ustedes sin ser... Exactamente. No, nosotros no somos parentes de nada, de nadie. Yo solo soy parentes de mi hermana, nada más. Y tu hermana no es parentesco. No, de nadie, acá tiene nadie. No es parentaria de esta casa. Es más, te digo, yo vivía en Solano, me separé, me vine a vivir acá, sí. Y ahora estás viviendo en la casa de tu hermana, Martín, o sea, estás viviendo en esta propiedad. No, no, yo tengo mi... No, no, yo vivo acá a dos cuadras. Ah, perfecto. O sea, sos vecino previamente de tu hermana. Claro. Vivís primero vos ahí, en esa zona. Sí, exactamente. Vamos a hablar con tu hermana. ¿Y tu hermana no tiene miedo de que le pase esto, que la echen, como le pasó a Jacqueline? Eh, mi hermana, ¿cómo te puedo decir? Ella está asustada porque a ella nunca, nada, a ella no le gustan estas cosas. ¿Sí? No, ¿a quién le van a gustar estas cosas? A ella que él tampoco. No, a nadie le gusta. Bien, pero la amenazaron con un arma de fuego en la cabeza. En el hospital, que me habrán amenazado frente a mis hijos. Y eso es lo que yo digo, que la gente no tiene corazón. La gente nunca me ayudó a mí. ¿Cómo, cómo, cómo, Martín? Yo de eso que ella está diciendo, no, porque ya no estaba, como ella lo sabe bien. Yo la conocí recién ayer a ella porque yo, como te digo, vivo acá a dos cuadras, ella estaba juntando firma. Me paró y me preguntó, ¿usted del barrio? Sí, le dije. Me dice, estoy juntando firma porque me usurparon mi casa. Y ahí yo le digo, ah, sí, ¿a dónde? En tal lado. Ah, ahí vive mi hermana, le dije. Y disculpame, no te usurpó la casa, porque mi hermana no te usurpó la casa, le dije. Ah, bueno, disculpame, dice. Ah, bueno, disculpame. No, igual es contra Diego, no es contra tu hermana, me dijo. Bien. Sí, no, acá Diego, ese día se preguntó. En la misma casa. Claro, Diego. Primero María del Carmen, que es la mamá de Diego, y después Diego. Serían dos las víctimas, claro. Y Diego, ¿dónde vive? ¿Dónde está? Vení, vení, Martín. Yo entendí. ¿Dónde la mamá de Diego vive en el fondo? No, no lo dijeron. La mamá de Diego se fue a vivir a Córdoba. Diego, la mujer y sus hijos viven atrás de esta casa. Ahí está. ¿Por qué no dar la cara? La casa celeste es la casa en cuestión. Jacqueline, ¿esa es tu casa? Sí, la casa celeste. ¿Y al fondo vive Diego? Y al fondo, lo que dice Jacqueline vive... Ah, hay que dar vuelta. Vamos a ver si le pongo a Diego de esta situación. No, está bien, nos está cuidando, nosotros pedimos asistencia por si algo nos pudiera. Vamos a preguntar a Diego. ¿Amenazón con arma de fuego nos daba? Como te digo, ella tiene que arrelar, o sea, yo... Claro. Como te digo, yo lo que quiero es que ella se deje decir que mi hermana es una surpadora, que le usurpó la casa, porque no es verdad. Como te digo, que hay un conflicto, lo entiendo, lo sé. Una estafa. Sí, pero mi hermana la casa la compró, la compró en buena fe. ¿Y él qué piensa de Diego? Ella no estaba viviendo acá. Que sea sincera, que sea sincera a ella y diga las cosas realmente como son. ¿No querés preguntarle, Mauro? Es una pregunta a Mauro, escuchá. Martín, Mauro te habla, Mauro Zeta, ¿cómo andás? ¿Vos qué pensás de Diego? Olvidate que no estás de acuerdo con que Jacqueline acuse a tu hermana. ¿Vos qué pensás de Diego acusado de usurpar? ¿O de vender la casa dos veces? ¿Vos qué pensás de Diego que está siendo señalado como quien...? Mirá, lo que me... No, no, no sé si es que la ha vendido dos veces. A mí lo que me llegó, como que ella se la compró a la madre, como que no se la terminó de pagar, no sé cuál fue el conflicto entre ellas. El asunto que ella... El asunto que, bueno, Diego vino supuestamente... A recuperarla. Se metió él, porque ella se había ido, exactamente. Y después, bueno, la puso en venta, mi hermana se enteró, exactamente. Mi hermana se enteró y la compró. ¿Tu hermana sí le pagó a Diego la casa? Sí, exactamente, se la pagó toda, exactamente. ¿Viste cómo decía? Sí, la casa que ella tenía en la foto como estaba, ahora está toda arreglada. Está arreglada, Martín. Acá Jacqueline dice que pagó todo. Nueve meses. Nada que ver a lo que era antes. ¿Cómo probás que pagaste? Claro, si posible, cuando yo vine acá tengo una denuncia declarando en donde dice que Diego le compró la casa a mi expareja, al papá de mis hijos, por la suma de 200 mil pesos. Y eso es, no puede ser posible porque él mismo también hizo la denuncia de la usurpación. Y quiero aclarar que yo no dije que la hermana es una usurpadora, dije que a mí me usurparon la casa. Y siempre nombré a Diego y al hermano Moro. Pero pará, Jackie, dijiste que están arreglados a Diego con esa gente, con el pibe que está ahí, que están en un contubernio, dijiste, todos juntos. Eso lo dijiste. Sí, pero yo a la chica no la conozco. Pero vos lo pones como parte de una misma organización, ¿entendés? Vos no decís, voy contra Diego, voy contra Diego, contra Martín, contra la hermana de Martín. ¿Qué pasó? A ver, acá llega Diego. Llega Diego, vamos a aclarar la discusión. Para que haya buena escuchar su palabra. Digo, podemos aclararla esta... No, no, pero te queremos consultar acerca de esta situación. Sí, llegó. ¿Y quién es el para decir bajar la cámara? Te mirá uno, no, no, bueno. No, que la baje. Está bien, pero te mirá. No, no va a bajar nadie. No, no va a bajar nadie. No, no va a bajar nadie. Hablamos así, sin mostrarte. Sin mostrarte. Es un impresentable, Diego, claramente. ¿No querés aclarar? O sea, amenaza con un revólver de una mujer. ¿Cómo, cómo? Terminaron de pagar la casa. Sí, sí, sí. Bajá la cámara. Están trabajando los chicos, por favor. Vamos, tranquilo, tranquilo. Porque acá están llegando... Tranquila, tranquilo. Ahí está la policía. Sí, sí. Con tranquilidad, con tranquilidad. Tranquilo, chicos. ¿Qué? ¿Lo llevan detenido? Bueno, ahí lo están llevando porque... Lo que pasa es que, a ver, Diego... Sí, vino otra persona a amenazarnos a nosotros. No tiene derecho a decirle que baje la cámara. No, bueno, está llevando a la policía. Hasta el perro le chumba. ¿Qué mejor oportunidad que aclararle a ese perro le chumba a alguien? Sí. Claro. En el día del camarógrafo, aparte. Exacto. ¿Quién es nuestro compañero que está en el móvil? La casa era mía. A ver, ¿qué dice ahora? Yo caí en cana y me sacaste de la casa. La casa, vos me la usaste de prostíbulo, todo. Yo sabía que he hecho todas las trolas que vos tenías ahí adentro. Las echás todas las trolas. Todo el barrio sabe que vos a la casa me la estabas usando de prostíbulo porque yo estuve en cana. ¿Sabes qué? La casa era mía y la casa yo se la vendía a la familia de él. ¿Sabéis? ¿La familia de él? ¿Con qué papel? ¿Con qué papel? ¿Y quién sos vos para venir a amenazarme con un arma de fuego en la cabeza? ¿Cuándo te amenazaste? Que salgan a decirles que digan que yo te amenacé. Diego, ¿y ella estaba viviendo acá? No, en la casa cuando yo salí tenía el pasto así de alto. Yo salí y recuperé mi casa porque no tenía donde vivir. Vino a buscar lo mío. Yo me imagino que si a vos te pasa lo que me pasó a mí, vos vas a salir a buscar lo tuyo. ¿Y vos viniste y se la sacaste directamente a la casa? No, cuando yo vine en la casa no había nadie. Pero está bien, pero ¿había comprado ella? Ella puede ser que te haya para casa. No, el marido de ella me tenía que traer 70 mil pesos. Me dijo, vengo 20 minutos y te lo traigo. Claro. No vino más. Si acababa falo con ella en esquina, no vino más. ¿Puede ser que Anja firmó ese papel de comprometeo y votaba adelante, pero que estabas vos? Pero que la madre no era. Mi mamá a mí me sacó la casa y se fue. Yo ya estaba en cana. ¿Y tu mamá qué dice con respecto a eso? Porque esa es la que firma este papel. Esa es la que firma mi mamá. Lo que vale acá son mis firmas que yo le doy la firma. No, la de tu mamá. La de tu mamá. La de la casa es de la madre. La de tu mamá no es tuya. Y que le pongo toda sentada en nombre de la familia. La casa es de tu mamá, digo. La casa es mía. La casa es mía, la casa no es la firma, la pone la mamá. Ella está mintiendo. Ella a la casa, a la casa me la estaba usando el prostíbulo a la casa. Él vive del otro lado y todos los vecinos están bien enterados que él vive del otro lado. Hasta del otro barrio que sería el Alpino lo conocen a él porque roban en el barrio. Robaban los autos y lo tiraban en la entrada. No, 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 no. Yo me voy a robar arriba de alto. Robaron así me tiraron. Si no creía acá hay una banda oficial. ¿Cómo? ¿Qué es mi número de documento? ¿Qué es mi número de documento? Dice que roba arriba bien alto. ¿Por qué es que roba? No, 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 no. ¿Robando en otro lado? No, en ningún lado. Dijo eso recién. Acaba de decirlo. Recién dijiste que no robabas a casa, robabas en lo alto. No, no robaba más en ningún lado. No. Ya fue ya, ya perdí toda mi vida. ¿Cuándo salió en libertad? No, ni trabajo. Claro. Ni trabajo, no, ahora vivo con la plata de mi casa. Específicamente cuando saliste en septiembre del año pasado. Hace nueve meses allí. Claro, cuando la dicha... Claro, coincide... Él sale después de cuatro años de estar en prisión y obviamente no tenía casa, iba a la casa que era de su mamá y ahí va por la casa. Que también puede ser que Jacqueline no había terminado de pagar. También puede ser esa versión, ¿no? Claro. Puede ser que vaya del fastidio que nos genere este personaje. Puede ser todo un poco verdad, ¿no? Porque ella dice que... ¿A vos te parece que mis nietos pueden pasar esto acá? No, no, bueno, lo que pasa es que vinimos por el tema de la usurpación. No están insultando. No, no, pero lo que pasa es que... Ah, el abuelo sería el padre de Martín. No sé a quién le compró, creo que le compró a este muchacho. Ah, Diego. Creo que le compró. No es usurpación. Yo soy el papá del hijo que vivía acá. Mi hijo está trabajando. Ahora está viviendo corriendo porque le están diciendo que lo quieren sacar de la casa. Mi nieto están ahí llorando. ¿A vos te parece que pueden pasar eso? No, pero es posible que ocurra a ella acá y a Jacqueline, pero lo que pasa es que... No la conozco a la señora, no sé quién. Pero a veces vivía acá, con tres chiles. Cuando mi hijo vivía acá, compró acá, acá no había nadie. Acá mi hijo está arreglando la casa. Él hizo muchas cosas, me dijo acá. Mi hijo hace un año que está acá. No, lo que pasa es que acá estaba Jacqueline o no, Jacqueline. ¿Estabas vos? Yo soy la dueña de cinco años. A ver, le mostrase el papel del señor. Ahí tiene un papel. Yo tengo el papel de compra y venta de la dueña anterior y la dueña que me firmó a mí. Yo sé que no tiene validez, pero ¿sabes lo que me da bronca? Escuchá, escuchá. Lo que me da bronca es que digan que la casa estaba vacía, que el dueño es Diego, que supuestamente dijeron que primero era la casa de la madre, y la madre me lo vendió a mí. Yo cuando vine acá, no había nadie, estaba vacía, había un pasto alto así. Yo vine con mi hijo a ver la casa que él iba a comprar. Mi hijo puso 150 mil pesos en la mano. ¿Cuánto? ¿Para comprar ese? 150. ¿Cómo? 150 mil pesos. ¿Y eso se le vendió a los 105 años? ¿Cómo es eso? Que Diego me usurpó la casa diciendo que el terreno se lo vendió el papá de mis hijos. En donde las denuncias declaran que el papá de mis hijos tampoco le vendió la casa. O sea, él hizo la denuncia. Y yo también aclaré de que él anda diciendo que el papá de mis hijos le vendió la casa. En un momento se le vendió la casa. ¿Cuánta plata pusiste y hasta qué? ¿La pagaste todo? ¿Debías plata? ¿La pagaste vos, tu marido? No, 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 seremos nos en esa parte. ¿Había una deuda? Lo pagué junto con el papá de mis hijos en donde él estaba trabajando y tuvo un pequeño accidente en el trabajo y bueno, el RT le dio una... Y Diego dice que le debía 70.000 pesos. Diego dice que le debían 70.000. Bueno, pero igual no le da derecho a venderla. Eso es lo que se le dio a ellos en el momento que ellos me vendieron a mí. O sea, yo entré acá con los 70.000 pesos que le di en la mano a la madre cuando ella tenía el flete acá en la puerta de su casa. Eso fue hace 5 años. Ya tenía todo arriba. Y tengo a mi madre, tengo a mis hermanas todos que están detestidos que cuando yo vine a comprar acá hace 5 años esto era un desastre. Era un total desastre. Yo puse las ventanas, yo puse las puertas, hice el techo. La municipalidad me ayudó dos veces con los techos porque hubo un flor de quilombo del temporal con unas lluvias y me voló todo el techo. O sea, que la reconocieron como tuya la casa a nivel municipal. Y yo, exactamente, la municipalidad, hay un señor que se llamaba Raza, iba a ser padrino de mi nena, él me ayudó, él entró acá, vinieron los camiones de la municipalidad y me ayudaron dos veces con las chapas. Hace 5 años que vivía yo acá. Ellos me ayudaron mucho acá. Yo tengo el papel de compra y venta, todos los vecinos conocen, tengo la firma de los vecinos donde reconocen que soy la dueña de acá. Lo que pasa es que muchos vecinos no quieren hablar por miedo. Mirá que a esto, a lo que vos viste que es Diego, es impulsivo. Sí, sí, sí. Y no estábamos a nosotros. Es así, te viene esta amenaza. Y esta versión que él dijo, Jackie, que él dijo como que había encarado a tu marido, faltaban pagar 70 mil pesos. Tu marido le dijo, ya te los doy. Y como ese dinero no llegó nunca, según todo lo que ha dicho Diego, ahí los echa de la casa. ¿Esto tiene algo de verdad o no? ¿O es una fantasía de él? No, 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 no. El papá de mis hijos, después de que nosotros nos separamos, porque nosotros nos separamos y yo me quedé con los chicos y él se fue. Estuvo un tiempo acá y cuando hacíamos así los fines de semana, le tocaba, le correspondía a él estar con los chicos. O sea, la visita. Porque no estábamos por nada leal, era el acuerdo de nosotros de palabra. A veces él venía y se quedaba acá con mis hijos y yo me iba a dormir a lo de mi mamá. O me iba a trabajar. O incluso a veces también nos quedábamos acá, o sea que lo conocen. Él nunca tuvo problema con nadie. Y nunca, pero jamás vendería algo que es de sus hijos, porque él nos ayudó un montón también. Y él también se está esforzando porque nosotros no tengamos en dónde estar, ¿entendés? Claro, sí. Y eso es mentira, porque todo lo que dijo Diego es mentira. Él me apuntó con un arma de fuego frente a mis hijos. Y yo creo que a nadie le gustaría que le apunten con un arma de fuego frente a mis hijos. ¿Qué te parece con tres hijos estar en la calle? ¿Querés pegarme? ¿Querés pegarme? ¿Querés que haga un tiro? ¿Querés pégamelo? Pero el frente de menores... No, 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 no corresponde. El frente de menores, eso no tenés humanidad, no tenés ni cinco dedos de frente, ¿entendés? Pero vos fuiste a hacer la denuncia por esta violencia. Y que el día que la casa estaba usurpada fue mentira. Más allá de la usurpación. El día que a vos te apuntan con un arma en la cabeza. Fiscalía a cuatro, me parece. Bueno, entonces, Diego no puede decir que... No, la comisaría quinta de la capilla. Claro, la de la zona. Hice la denuncia ahí. Escuchame, Diego dice que no pasó. El hermano de la actual propietaria dice que tampoco, el padre tampoco. Pero si vos fuiste a la comisaría a denunciar el hecho del arma, va más allá de la usurpación. Claro. No voy a ir a denunciar a lo que no es... No, amor, yo te creo absolutamente. Pero ahí tenés la prueba fehaciente de que todo lo que nos estás contando es verdad. Si vos fuiste a una comisaría a decir, me acaban de apuntar con un arma, eso está registrado. Debieran investigar la amenaza con un arma de fuego, por un lado, que es un hecho que ella denunció, que tramita en la comisaría quinta de la capilla. Me preguntaron cómo era el arma, le dije que estaba como oxidada. ¿Qué edad tienen los chicos tuyos? Repetime para ver si están en condición de una cámara. ¿Qué edad tienen? Mi hijo tiene siete años, mi hija tiene siete años, el nene tiene seis y el más chiquito tiene cuatro. ¿Los tres vieron la secuencia del arma? En este momento no pueden asistir bien a las escuelas. ¿Los tres vieron la secuencia del arma, de la amenaza con el arma? Ellos salieron entre cinco y me rodearon y mi vecina Surma los llevó hasta donde sería su... ¿Pero tus hijos vieron cómo te amenazaron con el arma de fuego? Mi nene más chiquito, mi nene más chiquito porque estaba pegado a las condiciones de una cámara. A mí me da tanta cosa exponer a los niños, hay mil pruebas. Lo que pasa es que te van a decir, no, pero perdonen chicos, en tribunal te van a decir, es la palabra de ella contra la de Diego, necesito una prueba más para demostrar la amenaza, te piden siempre un testigo. ¿La vecina qué edad tiene? Es un bebé de cuatro. ¿Zulma qué edad tiene? En ese momento, en el pequeño incidente ese que me habrían apuntado con el arma, habría venido junto conmigo un... ¿cómo se llama? El cuñado de mi vecina, que se llama Diego también. Él me acercó hasta la comisaría quinta de la capilla para hacer la denuncia. Ahí tenemos para evitar al menos un testigo mayor. ¿Qué dice la denuncia? Acá la denuncia es del 21 de octubre. Claro, ya dijo nueve meses. Sí. ¿Qué respuesta da la justicia a todo esto? ¿Pueden pasar a los meses? Ahí está. Igual, perdón, que diga... Esta no es tu casa, Jackie, andate de acá porque no vas a entrar, venga quien venga, yo voy a responder. Claro. Vamos a ver si... Es el mismo Diego que ahora fue todo picante al móvil. Y acabamos recién de... Después bajó, cuando lo manoteó un poco la policía, bajó. Exacto. Pero en realidad fue picante al móvil, Diego, él nos fue a hablar en Buenos Aires. Vino a atacar. Pésimos términos y dijo en un momento, yo no robo acá, robo en lugares altos. Robo en lugares altos. Ya que... Sí, 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 después dijo que no. Te quiero preguntar algo, porque vos tenés el boleto de compra-venta donde dice que diste una seña para comprar esa casa, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ¿tenés algún papel que diga que pagaste el resto del saldo de precio? Sí, sí, disculpa, no te escuché bien. Vos tenés el boleto de compra-venta. No, no, sí. No te escuché bien. ¿Ahora me escuchás? Sí, sí. Bueno, vos tenés un boleto de compra-venta donde dice que compraste la casa y diste un anticipo de dinero, ¿verdad? No, no, un anticipo. La plata se le dio toda junta. El total. Y cuando yo llegué acá, ella me habría pedido más plata. Sí, está bien. Ella me había pedido más plata cuando yo llegué acá. Pero eso no sirve, que te pido más plata en la cuenta. Todo complicado. Y habría quedado, y digo el monto, que fue de 10.000 pesos que ella me pidió más arriba. En donde yo le dije que no contaba con esa plata en este momento y que el terreno habría sido menos, era más chico de lo que ella me habría mostrado en ese momento que yo vine a verlo. Yo vine dos veces a la propiedad. La vez que lo vine a ver y la segunda vez cuando cerré el trato. Y acá no había luz, o sea, tuve que bajar a luz yo, arreglé lo que sería el piso. El piso era peor de lo que estamos ahora parados en la calle. Era peor, era mugre, tierra, escombro, y las paredes estaban abiertas, no había ventanas. O sea, que vos tuviste que también gastar plata en hacer la construcción. Claro, invirtió ahí. Exactamente, sí, sí. O sea, que vos tenés el boleto de compra-venta por el total, donde dice que pagaste el total del precio de venta de la casa. Debe ser el mismo comprobante que tiene también. Pero es el mismo que tiene el otro, pero como hay una diferencia de fechas. Si no sirve para nada igual. Hay uno anterior y otro posterior. Volvió el muchacho recién que nos vino a amedrentar. Martín. O Diego. Diego. No, el otro, el otro. Otro, otro. Ah, otro. Mirá, vino Diego y vino otro sujeto que nos empezó a decir que nos vayamos de acá, que bajemos la cámara. Bueno, la policía lo llevó hacia un sector, bueno, ahora está ahí también en el grupo que estamos tomando el guille en este momento. Diego, sí, Diego está ahí hablando ahora con la policía. Exacto. Ah, Viñón, amenazan para que vaya la cámara. Pero no quería hablar más con nosotros. Destaquemos en este caso que está la policía ahí. Sí, 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 que bajamos directamente en la cámara. Sí, agradecemos. Agradecemos que fue la policía al lugar. Bueno, vale. Además, agradecer también por Jacqueline, por todos los que están participando de este conflicto, que es un conflicto que atraviesa la Argentina de punta a punta. No paramos de ir a cubrir usurpaciones, falta de vivienda, boletos de compraventa que son truchos, gente que se acusa de comprar dos veces la misma casa. Entendemos al señor que es el padre de la hija que lo compra ahora nuevamente. También ella pudo haber sido estafada en su buena fe. Puede estar el día de mañana dando un móvil como Jackie. Puede ser Jackie mañana. Entonces es muy, muy complejo. De fondo hay que ver qué ocurre con nuestros terrenos que nos hacen escrituras por necesidad. Porque un hombre o alguien decidió que ese terreno es suyo y lo vende. Pero no hay... No sé si son tierras provinciales. Hay un montón de cosas que no quieren ser lo pesado. Hay que ver si son... Pero el fondo de la cuestión es la falta de vivienda. Claro, eso pasó. Y por eso vino hasta acá. Exacto. Y fue mentira. Porque tiene la casa atrás mío. Pero son muchas veces los casos que hacemos que justamente pasa eso, que ven una casa desocupada y directamente entran a la casa, se adueñan y después la venden. Claro, claro. Hicimos un montón de veces este tipo de móviles. Por eso Jacqueline no quería dejar la casa sola, sabiendo que no ocurre. Exacto, sí. Escapado por necesidad. Y yo confié en él. Y todo el mundo me dice, ¿cómo pudiste confiar en él? Sí, la verdad que sí. Fui una reverenda tonta en haber confiado en una persona así. Cuidado. Ay, ¿qué pasó ahora? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? No, no, no se acasó. Ah, pues puso bien el nene, perdón. Nos acomodamos, Eber, y doy una recomendación, por favor. Eber, estamos con vos. Exacto, Vero, y además acá está la hermana. Sí. Cuidado, creo que hay un camión que está ahí. Cuidado, siguen, acá están todos los chicos en este lugar. Sácalo, Vero, los chicos, sácalo, 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 sácalo. ¿Qué va a pasar con esa cuando nos vayamos? Eh, el temor, el temor es justamente, Vicky, justamente lo que está diciendo la hermana. A ver, de a poquito, si nos entendemos. ¿Quién? ¿Dónde está Jacqueline en este momento viviendo? Sí, sí, termino. Ahora, ahora estaba dando vuelta, estaba en la casa de la hermana, después fue a dormir a otro lugar, después una plaza, a la puerta de un hospital. Ahora lo que dice la hermana, Jessica, que ahora le vamos a preguntar, que está ahora con los chiquitos acá cuidándolo, con los hijos de Jacqueline, es que va a pasarse y en todo caso le devuelven la casa. ¿Qué va a pasar? Está rodeada acá de todas estas personas. La casa no se la van a devolver. Entonces, el temor, en todo caso, claro, pero... No, no se la van a devolver, claramente. Tienen mucho miedo, a ver. Ella correré, ahora. Jessica, vení, nos mostremos a los chicos. A ver, a ver este camión. Vení para acá. Ahora nos vamos a ubicar porque está el camión dando marcha atrás. Sí, cuidado con ese camión. Que es un camión, sí. Corranse, pónganse, pónganse, se quita de... La policía está en la cara, se va a ir. Bueno, ¿qué va a pasar con esta chica y los nenes también? Sí, la policía, sí. Que con la cámara encendida, este muchacho vino con tanta violencia a encreparla con sus hijos. Acuesta, obviamente. La verdad que a mí me preocupa mucho. Está desprotegida, estafada. La verdad, muy triste lo que estamos viviendo. Y la justicia que nos da respuesta. A ver. Vení, a ver. Jessica, vení. ¿Qué decías con respecto que acá va a quedar sola? Sí, dijeron que ahora que si ella viene la van a sacar a los tiros porque la casa no es de ella. Están diciendo que es una mala madre, que toda la vida estuvieron los hijos solos tirados. O sea, ella tenía que trabajar. Pero por más que sea lo que sea, no tienen el derecho de por qué sacarle la casa. Uno no tiene por qué jugar al otro, porque no sabe la situación. Y con el tema de la casa ella vivió años. Hay fotos, hay cosas acá. Y mis sobrinos están en la calle. Yo ahora, es más, le tengo que dar un lugar donde vivir. ¿Por qué no tienen, viste? Me preocupa, porque si ella vuelve, los policías van a estar ahora. Pero después, ¿qué pasa? Entran y le tiran un tiro y los pibes, ¿cómo quedan? ¿Solos? Y ella no tiene ayuda de nadie. Ella fue a la municipalidad ayer, fue a la municipalidad, ella presentó su caso, le dijeron, yo la acompañé junto con mi mamá, le dijeron que si ella ya tiene un lugar donde vivir, ¿por qué no se va a su lugar? Que ella no se puede inscribir en las casitas que el gobierno te da, porque ella tiene un terreno donde vivir. Entonces, es imposible que le pueda dar una ayuda. O sea, eso es lo que le dijeron ahí. Claro, que no lo tiene, claramente. No, no, no lo tiene. En uno de los juzgados, en uno de los juzgados, creo que le dijeron que para qué carajo tuvo hijos. Eso le dijeron. Eso le dijeron, que para qué carajo tuvo hijos. Bueno, sigue corriendo gente atrás tuyo. Sea lo que sea una madre o sea lo que sea un madre o una persona, no les da el derecho. Son unos maleducados de mierda. Porque no saben la situación en que ella está. Las que no. Aparte, como yo le digo, yo ahora voy a dar la entrevista, pero este chico que vino a amenazar recién conoce la casa de mi mamá, conoce mi casa. Sí, sí, que eran presiones de su violencia, ¿no? Yo me acuerdo que... Claramente. Yo me acuerdo que mi mamá le habría dado plata para cuidarle la casa a ella, porque ella estaba trabajando de seguridad en un boliche y los chicos iban a la escuela a la mañana y el que se encargaba de los chicos era el novio. Y venían acá, tanto venía mi ex un muñado a vigilar la casa o veníamos con mi mamá a ver cómo estaba la casa. Y un día para otro, por más que sea lo que sea una persona, no tienen por qué juzgar. Lo vuelvo a repetir, porque acá todos los vecinos se piensan que por qué dicen, no, es una mala madre o se la pasaba de joda o porque todo lo que estoy escuchando. O sea, yo no me meto con nadie, yo vengo acá nomás a... Porque digamos, hay un papá de esos chicos. No está en la protesta, claro. No tengo nada para decir de papá, pero entendés lo que... Claro, pero nadie pone en tela de juicio como es un papá. Sí, siempre se pone en tela de juicio como es una mamá. ¿No? Una mamá, exactamente. Si le gusta la joda, si le gusta esto, si le gusta lo otro. Que no tendría nada de malo, que es jovencita, si le gusta salir. Siendo mujer, ahora yo las estoy viendo. Las estoy viendo cómo juzgan, cómo sacan mal, cómo hablan mal. Sí, le habló un prostíbulo. Él dijo que había un prostíbulo también, Diego. Sí, 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 están junto con el vecino este, Diego. Sí, 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 sí. Nada es así. Yo estoy acá, por más que tenga miedo, tengo un hijo, tengo una casa, tengo un marido, todo, pero yo estoy acá porque la realidad de las cosas es que ella tenía su casa. A ver... Sí, hace nueve meses que está peregrinando de un lugar a otro, ¿no? digamos, contando con la buena voluntad de Jessy, de la mamá de las chicas. ¿Está durmiendo en la comisaría? En una comisaría, una iglesia, un hospital. Y a ver, ¿qué pasó atrás? A mí me parece que está llegando alguien de la familia. No sé si este hombre es el que mencionaba, el abuelo, digamos, el padre de la señora que compró la casa ahora. Ah, porque tenía miedo. Es que, digo, no quiero meter fichas, pero tiene razón en tener miedo. Claro. Digo, porque esto que le está pasando a Jacqueline, le puede pasar el día de mañana a su hija o a su nuera, ¿no? No sé cuál es el paréntesis. Claro, ella que dijo a ellos no le va a pasar porque son todos sábados. No, no, sí le puede pasar. Le puede pasar perfectamente. Lo vimos a Diego. Sí. Así como amenazó a ella, puede amenazar a otra persona. ¿Y sacarlo a los tíos? ¿Cómo eso con ella? A ver, lo vamos a consultar. ¿Quién llegó ahora? ¿Es el dueño, Martín? Él es el que estaba trabajando, Mauro. Ah, está viniendo. Es el marido de la chica que compró. Ah, bien, bien, bien. No, ahora acá Martín nos dice que no, que está llegando. Ah, bien. Que está llegando el dueño de la casa, digamos. Exacto. Que estaba trabajando y está llegando en este momento a la casa por esta situación. Digo, nunca dejan solas las casas por esta situación. Martín, ¿cómo se llama el muchacho que compró? David. David, mi cuñado. Sí, voy a decir lo mismo. ¿Quién lo compró? ¿Querés que te muestre el último? ¿Vamos a traer lo mismo papel? Claro, claro, claro. David, un pillo que entregó papel estrucho. David. Acá hay un pillo. Gracias, Martín. Entregó papel estrucho. Me gustaría saber que cuando la municipalidad le habla de un terreno, se compromete y dice que ya tiene un terreno. ¿Cuál es el terreno? ¿El terreno este? ¿Es este? ¿Es un terreno que le cede la municipalidad? Que por lo cual no... ¿La están reconociendo como titular? Yo estoy diciendo para la municipalidad. A mí me corresponde que la municipalidad me dé las casitas, ya que el terreno no está por escribano. O sea, estos son terrenos fiscales y como todos dicen, exactamente, porque yo estoy innecié todo esto legalmente para la orden de desalojo, para que un juez me brinde la orden de desalojo. Y en el municipio me anotaron, sí me anotaron, pero recién ayer, cuando yo hace más de 20 años, estábamos en un grupo familiar junto a mi hermana y mi mamá en las casitas. Yo tenía pañales cuando mi mamá se anotó y nunca salió. 20 años. Nunca salió en una de las casitas. Y recién ayer, exactamente, recién ayer hice el cambio. Salí del grupo familiar de mi mamá, le hice caso al intendente Andrés Waxson, donde él me dijo que tenga paciencia. Y paciencia ya va a ser cuanto, un año que estoy. ¿Cuánta más paciencia necesitan? Yo entiendo que hay mucha gente en la misma situación que yo estoy, como le dije al intendente, siempre con respeto. Pero ayer, sinceramente, ya no da más. Por la noche no podía dormir, porque no puede ser que el intendente no nos dé importancia. Porque el barrio es inseguro, porque la justicia, vas a la fiscalía número 4 y en Ventanilla te dicen ¿y para qué carajo tuviste hijos? No, no, no. Los que te dijeron eso tienen que ser echados del barrio. Eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Directamente. Lo que pasa es que no es función tuya ni ninguna de los vecinos, la división de los terrenos y la escrituración de eso. El loteo, claro. Entonces todos quedan a merced de los diegos, que se hacen los capangas, los dueños de todo. Hoy te la venden a vos, mañana a Costa y mañana a Pau, después a mí, ¿no? Y vienen con un choc y me amenazan. A la municipalidad le falta bajar al territorio, ir ahí. Claro, igual es como ustedes están discutiendo. Yo quiero preguntarle algo. Claro, sí. Quisiera preguntarle algo a vos, Vero, más que nada. Sí, te escucho. ¿Vos crees que si una persona abandonaría la casa teniendo tres criaturas donde no tienen dónde ir, abandonarían con todo lo que está adentro, con ropa, con muebles, con camas? No, claramente no. Como ellos dicen que yo abandoné, que dejé acá la casa sola. No, claramente. Igual a ver, si es tu casa, vos podés cerrar la puerta y irte al cine con tus hijos, comerte un helado. No pasa eso porque pasa esto. Todo el mundo tiene que vivir a 30 grados. Todos viven a 30 grados con esta situación. A mí me robaron como cuatro veces estando acá. Más allá de lo que contás, me parece, no me quiero olvidar y me quiero detener el funcionario o empleado, no sé quién, que te dijo, ¿para qué carajo tuviste hijos? Tiene que ser ya, sumariado, investigado. ¿Vos te acordás? ¿Sabés quién fue? No es gratis esa frase. No es gratis. Calculo yo que debe estar en el nombre de la chica. Es una chica la que me lo dijo encima. Peor, más feo que me lo dijo una mujer. En la parpettia de mi vida, cuando me tomó la declaración, no le pregunté el nombre, pero en los papeles tienen que figurar el nombre de ella. Incluso me quejé con Gustavo Rodríguez, que es asistente a la víctima. Y con él también me comuniqué y le dije... Oye, ese es todo el camino esa, ¿no? Digo, fue a ver a los que tienen que dar la asistencia, fue a ver al responsable comunal. En desarrollo social no te quieren dar una mano, no te quieren ayudar, porque mis hijos no sufrieron violencia. Se la ve como... Esto es violencia. Que amenacen a tu mamá con un arma es violencia. Tal cual, que está amenazada, que los dejan a los hijos. No tener donde vivir es violencia, no tener que comer. Yo quiero aclarar, Vero, que mi hermana no quería hablar, porque una... Diego, ya vieron que es violento, y es así, todos los vecinos le tienen miedo, ¿entendés? Porque yo estuve hablando con muchos y le tienen miedo, no sé miedo a qué, porque, sinceramente... Y él sabe dónde vive mi hermana, él sabe dónde vive mi mamá, porque mi mamá, como nombró mi hermana, nombró que mi mamá le habría dado plata para que él me siga haciendo lo del tejido, me estaba arreglando el tejido, y para cuidarme la casa, los días que yo me iba a trabajar de noche. O sea, a mi mamá le daba la plata. Ese tejido que está ahí, él te lo hizo. Todo eso lo puse yo. Y yo le pedí, por favor, que me lo vayan arreglando, porque al pasar el tiempo, se achica, entonces se hace un quilombo, y entraban todos los perros por ahí abajo, y eso, entonces, bueno, me lo iba arreglando. Tomamos contacto con ustedes en un ratito. Ya vuelvo, Jackie, dame un minutito, por favor. Vamos con otra noticia del día. Jorge estaba muy ilusionado, estaba separado, conocí a una chica de 40 años menor que él, pero lo drogó y lo desvalijó. Exactamente, con esta modalidad que se conoce como viuda negra. Entendemos que, además de la acusada, la acusada estaba con otra chica. Sí. Fueron parte de este plan. Bueno, queremos hablar con él, conocer la historia, estamos viendo imágenes de cómo desvalijaron la casa. Pobre Jorge, qué maldad. Sí, y se abre una investigación para ver si podés determinar quiénes son, porque suelen repetir el modus operandi. Claro. Caro, estamos con vos y con Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes, Vero, y a todo el equipo. Viudas negras con un nuevo modus operandi. Atención, víctimas. Fueron tres meses de comunicación a través de una app de citas entre Jorge, 62 años, y una presunta mujer de 21 llamada Luciana. Pactaron un encuentro acá, en este mismo lugar, en la vivienda de Jorge, el jueves pasado a las 22. El tema es que llega acá a Luciana, pero acompañada de otra mujer, aparentemente ensangrentada, golpeada, y que decía que, Jorge, bienvenido. Hola. Hola, Jorge, gracias por tu testimonio. Lo que me dijo... Ah, bueno, gracias, gracias. Lo que me dijo era que le había pegado el novio a la amiga de Luciana. Sí. Y tenía sangre, o parecía sangre, y tenía que esperar un Uber 20 minutos. Hacía mucho, mucho frío. Yo abrí la puerta, le dije que pase, que se limpie, que se pueda... Y te engañó de ese modo. Claro, un poco. Y entraron. La idea era que se pusieron a cocinar, ningún problema, como habíamos dicho. Sí. Me parece que mientras tanto podemos hacer el recorrido que hicieron, ¿no? Esa misma noche. Está bien que cuente el verso, el cuento de lo que le aplican, ¿no? Lo importante, Jorge, es esto. Si vamos hacia atrás, en la historia, vos la conocés por una aplicación, y decís que estuviste tres meses charlando, y bueno, y se fueron conociendo, y tendrías muchas ganas de conocerla en persona. ¿Esa era la primera vez que vos la conocías en persona o ya se habían visto previamente? No, nunca nos habíamos visto antes. Lo que pasó fue que tuvimos charlas, charlas telefónicas de hora, hora y media. Claro, te hacía el bocho, Jorge, esta loca. Y me pareció una persona normal, que trabajaba, estudiaba. ¿Sabías que tenía 20 años? ¿Cómo? ¿Sabías que tenía 20 años? ¿Ella te dijo su edad? Sí. ¿Pudiste verlo? No estaba pautado, a ver, entre los dos. Sí. A ver, ¿se corta? No, no, te escuchamos perfecto, Jorge. Vale, Torán. No estaba pautado entre los dos que tuviesen ningún tipo de intimidad, ¿no? Pero el tema es que cuando llegaron esa noche... Ni sexo, ni dinero, no había nada raro. Era solamente... Conocer. Conocerse, ¿no? Está bien. Es un hombre soltero. El tema es que en un momento determinado de la noche, ellos se encontraban en el comedor, ellas aparentemente comienzan a hacer una comida, él va al baño y cuando regresa, habían también en la casa hombres. Ah, ¿cómo? Ah, ingresaron a los cómplices. Mientras que yo estaba en el baño, entraron tres hombres. Ahí yo me la vi mal, me ofrecen para tomar speed, que yo no tomo, porque no me gusta. Yo pensé, tomo un poco de speed, les digo que me siento mal, les regalo, porque tenía Fernet y tenían whisky, les regalo la botella, que se vayan, que sigan la joda en otro lado, y me desvanecí. Ah, o sea, que te habían puesto algo en la bebida, Jorge, te habían puesto algo en la bebida. Sí. Y para cuando me despierto, estaba atado, tirado en el piso, golpeado. ¿Cómo te dejaron? Pobrecito el ojo. Todavía tengo marcas en el ojo. Lo lastimaron, te lastimaron. ¡Qué maldad! Y el hombro, bueno, el hombro no lo puedo mover mucho, las piernas me duelen también, porque me... Pero estaba dormido, o sea, estaba desvanecido. ¿Y cuánto tiempo estuviste desvanecido, Jorge? ¿Cuánto tiempo? No tengo idea, a las 11 de la mañana, pasó, sí, yo soy excombatiente, un excombatiente, un amigo, me mandó, vio que me salí del grupo, vio que cambié la foto de WhatsApp, vio que no contestaba los mensajes, y desde Branson, se viene Ana Plata, y empieza a golpear la puerta. Porque le pareció todo raro. Claro, qué suerte que él... Porque le pareció todo raro. Se alertó por esto, ¿no? Digamos, claramente te habían robado el celular, entre las cosas que te robaron. Claro. ¿El celular? El celular, el auto, la Play, 6.000 dólares, 6.000 pesos. Dios mío. Bueno, la cuestión es que, como estaba atado con las manos hacia adelante, alcanzo la llave, alcanzo la llave que tenía doble, le abro a mi compañero, mi compañero me lleva, me arrastra hasta la cama, me mete en la cama, llama a la policía, y después viene la policía científica, y hacemos la denuncia. Y levantaron las huellas. En la denuncia, sí, en la denuncia, yo no digo que están estos tres tipos. No lo decís. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si los tipos de estos aparecen, ellos saben dónde vivo, yo tengo dos hijos, y ellos son anónimos. Pero lo estás contando ahora, y yo... Digo. ¿Cómo? Igual no sabías los nombres de los tipos. Los podés hacer un identiquín. No, pero viste, si hay una rueda de reconocimiento y lo veo, ¿entendés? O si aparecen, los chupan a tres que hicieron lo mismo, y quedo yo pegado, la venganza va a ser con mis hijos, para llegar a la que te captó hay forma a través de, no sé, quedó algún registro, porque te robaron el teléfono, pero en algún momento tiene que haber quedado algún registro de cómo se conocieron. O si hablaban por WhatsApp. La red de citas. No, porque robaron... Mirá, nosotros justo con la chica esta... Con Karolina. Con Karolina, buscamos por todos lados en el celular, y yo tuve que comprar un celular nuevo. De hecho hicieron un trabajo fino, que fue darle de baja a la aplicación de citas, para que él en el nuevo celular no pueda encontrar el historial. Y todas las fotos que tenía, las capturas de pantallas que yo tenía, estaban en el celular. Claro. O sea que perdiste todo el material. Entonces no tengo forma de registrar... Jorge, y pregunta, Mauro, ¿hay cámaras en la zona, en tu cuadra, que puedan registrar la llegada de estas dos chicas? En la esquina, pero del lado, de la misma mano que yo, y no hay forma de... O sea que en total son cinco los ladrones, tres varones y dos mujeres. La que te hizo el entre, que te fue laburando estos tres meses. La chica que viene falsamente golpeada para ingresar las dos a tu casa, y una vez que vos haces el baño, se suman estos tres tipos. Sí, y a mí me agarra en un momento, que yo como me peleé con... me distancié de mi pareja, estaba súper vulnerable. Y yo no buscaba sexo, porque en realidad sexo podés encontrar en cualquier lado. Vas a un boliche y ya está. Yo quería una compañía. Yo buscaba una cena. ¿Querés una compañía? Una cena. Claro. Una compañía. Sí, sí. Y se aprovechó de tu vulnerabilidad también. ¿No contaba también Jorge? Él tiene una corazonada, por un lado, una de sus hipótesis es que tal vez Luciana en sí no fue la que pergenió todo esto, la que, digamos, impulsó todo esto. ¿Para vos a ella también la engañaron? Se enamoró Jorge de Luciana. Te enamoraste, Jorge. No, 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 no. Una hipótesis es que ella no tenga nada que ver y que haya sido la amiga con los tipos. Bueno, pero para participar. Si fuera ese es el escenario, ya te tiene que estar llamando Luciana y diciendo, mi amiga es esta persona y estos tres pibes son esta persona. Te pido disculpas. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Tiene miedo. Te enamoraste, Jorge. Claro, pero ¿sabés qué pasa? Que si ella denuncia, también está en la misma situación que yo. No, Jorge. No, pero contártelo, aunque sea amor, aunque sea contártelo y decirte, Jorge, me quiero matar. Hace tres meses que venimos hablando. Pasó esto, es una porquería. Te golpearon, te robaron las cosas. Una persona de bien hace eso. No te digo denunciarlo. Una hipótesis es esa. Y la otra es que realmente ella era la ideóloga de todo. Ahí está la pistolera. Sí, igual Jorge, cuidado, porque capaz que aparece con este verso de nuevo. Claro, ojo. Ah, claro. Ya tiene razón, Costi. Ah, perdón. Sé de lo que hablo. No, puede aparecer diciendo, no, no fue en mi club. Me olvidaron, me olvidaron. Jorge, por favor, cuídate, Jorge, por favor. Ahí, ahí, la cito en un lugar público, le saco 22.000 fotos y llamo a la policía. Pero vos tenías todo y te robaron el teléfono también. Sí, a ver, Mauro tiene pregunta. ¿Qué había como parte de la comida que prepararon? Es importante a ver si policía científica levantó de ahí. ¿Dónde crees que mezcló la escopolamina, que es lo que se usa para dos partes? Para mí estaba en la bebida. ¿A vos te hicieron análisis? En el rápido. ¿Te hicieron algún análisis? No, no, no. No, no. Sí, pero la escopolamina te puede matar. ¿Cómo? Hay casos de Biobanera que han matado. No, no, digo que te drogaron fuerte y por suerte no te mataron, no te hicieron nada. Digo, si vos tuvieras alguna enfermedad de base... Sí, sí. Y eso sí, ¿no? Digo, te podrían haber llevado para el otro lado. Lo que se llama la burundanga te puede generar resultado de muerte. Sí, claro. En realidad creo que sí. Y es más, a él lo golpearon estando inconsciente. Él estaba sedado, estaba bajo este somnífero y ahí lo golpean, ahí te golpean. Sí, sí. Yo, o sea... Pobre, eso es maldad. Que me hayan golpeado no recuerdo nada. Algo le contesté mal y me cortaron... Mirá. No, no, una manga de mierda de personas. Habría que pedirle la solidaridad a los vecinos si tienen cámaras de registro. ¿Esto cuándo fue, Jorgito? ¿Cuándo fue, amor, esto? Sí, podemos buscar. Todo este infierno. Esto fue el jueves a la noche. O sea, hace poquito que se solidarice los vecinos, las vecinas, si hay alguna cámara para... No pasó tanto tiempo. Y hago una pregunta. ¿La aplicación no se hace cargo nunca de nada de estas cosas? No. No. No hay ningún filtro. Entra cualquiera. No, entra cualquiera. No, igual, para tener las aplicaciones vos tenés que registrarte o con tu teléfono celular o con tu Facebook o con tu... Pero Luciano puede llamarse Margarita, ponele. Depende en qué aplicación lo conoció. Hay algunas donde si está asociado al Facebook es la misma identidad de Facebook. Pero puedes armar truchos o no. Ahí está el auto de él. Hay otras que vos tenés que registrar sí o sí con el número de teléfono. Ajá. ¿Qué es eso, Karol? Ahí enfrente, justo en la vereda de enfrente, estaba estacionado el gol tren de él que se termina llevando. Ellas, no bien vos abrís la puerta, ahora posteriormente... ¿El auto no apareció? Sí, vos es ese. Te dicen, ah, ¿ese es tu auto? Sí, me preguntan. Ah, está bien. Me preguntan si es mi auto. Refechado. Servicio de inteligencia. Pero además, pará, si estando la llave y la alarma, vos salís a la vereda y apretás la alarma y ya está. Claro, y ahí se lo llevaron. Jorge, hiciste la denuncia del auto, me imagino, ¿apareció? No. ¿Se sabe algo? El auto hasta ahora... No. Hasta ahora no apareció. Van a esperar 14 días y si no aparece, empieza el trámite administrativo para pagarme. Claro. Seguro. ¿Pudieron levantar, Jorge, algunas huellas? ¿Lograron algo? ¿Algún tipo de prueba? No que yo sepa. No que yo sepa. No. A veces pasa que después ponen los artículos para vender, ¿no, Mauro? Que no se las pueden atrapar porque... Por los artículos que roban las cosas. A la vez. Le falta a Jorge que la afanen la casa ahora. Carito, te seguimos, vecinos. El patio está tal cual, casi tal cual como lo dejaron ellas. A ver. Ellos, en realidad. Sí, cinco en total. acompáñame. Dos y tres. Cinco en total, pero le dieron vuelta a la casa, chicos. No tuvieron pena ver el ensañamiento con este pobre hombre. Tremendo. Sí. ¿En ningún momento notaste algo extraño, algo que te llamó la atención? Tenía un poco, porque tenía que lavar para que vean, ven. Lavé, ya tengo ropa, que lavé. Si no, esto estaba mucho peor. Revolvieron todo. Revolvieron todo. Y todavía no sabés calcular bien la cantidad de cosas que te sacaron, ¿no? No, no, no puedo saber. Bueno, recién te contaba que me faltaba el perfume. ¿Recién te diste cuenta? Cada vez te vas a buscar alguna cosita y no está ahí y te das cuenta que te la robaron. Sí, caen ahí. Jorge, te mando un beso grande. Un poco roba, me robaron. Ay Dios, por favor, qué maldad. Jorge, tené más cuidado, está muy bien que quieras rehacer tu vida sentimental, pero tené cuidado porque evidentemente hay mucha gente maldita. Así que, mira, hay muchas chicas que ya nos están escribiendo por Instagram con buenas, buenas intenciones. así que la próxima vez no te juntas en tu casa, vas conociendo de a poco y ahí vas viendo. Y chicos también, así que hay de todo. ¿Te puedo decir una cosa? Sí. Escucha, escuchá. Te escucho. Mira, el tema es que estamos, tenemos que entender que estamos en un mundo que no es el que queremos que sea. Sí, claramente. Si vos vas a un boliche, yo le pregunto a cualquiera de los hombres que están acá o a... Sí. Si fue algún boliche y se levantó alguna persona y no corrió el mismo riesgo que yo. Sí, sí, no te estamos jugando, no, claramente con la modernidad existen los mismos riesgos que a la otra, a la vieja usanza. Quiero decir que por eso hay que tener doble cuidado, ¿no? Te mando un beso grande, Jorge. Hombres, hombres. Gracias, amor. Un beso grande. Gracias, caro. Y qué lindo tenerte. Bienvenida María Julia y Iván. Iván. ¿Cómo andas? Gracias. ¿Cómo andas? Qué lindo verte, amor. Igualmente, mi amor, igualmente. Me encanta. Venía para acá diciendo tengo que concentrarme en no hablar todo lo que hablaría si no me hiciera cámara. Qué linda sos. ¿Cómo andas? Muy bien. Una mujer muy exitosa haciendo periodismo y todo lo que haces, tu propio sitio, siempre generando noticias, ideas. Y la otra faceta que apareció a partir de la llegada de Antonio que te cambió la vida. Sí, sí, en todo sentido. Tu pequeño Antonio. ¿Y cómo te has involucrado digamos, con lo que pasó después con el diagnóstico Exactamente con el diagnóstico. Sí, la verdad es que en realidad siempre que te atraviesa un diagnóstico, un hijo con una discapacidad, es casi imposible seguir con la vida más o menos como la tenías antes. Y a mí lo que me pasó es que, bueno, yo funciono como periodista, entonces lo que más me pasó a importar en el mundo era ver qué significaba esto, de qué se trataba. Empezaste a investigar y sumergirte en el mundo del autismo. hace como cinco años que, bueno, entre toda la gente con la que hablo para ver qué es lo mejor para Antonio, las mejores terapias y por lo que a mí me copa además, los niños y a su vez el tema, todo lo que sea terapias o psicoanálisis y distintas terapias, bueno, es como que me interiorizo tal vez mucho, me gusta y además empecé a tener mucha relación con padres de la misma familia, digamos, de padres que tenían chicos con diagnóstico porque cuando me encontré con tanta info dije, yo todo lo tengo que compartir. Tengo que compartirlo y también calmar como angustias o incertidumbres con mamás y papás que hayan pasado por la misma instancia que vos. Empecé a llamar gente desconocida que me escribía, que me preguntaba, que estaba muy angustiada y bueno, cuando dormía Antonio siempre Ari me carga o me retaba porque estaba hasta cualquier hora hablando, claro, con gente que no conozco pero es como que me sentía que tenía que hacerlo y este año le encontré como esta vuelta de hacerlo como un producto que es un podcast. Es muy interesante lo que haces en este chat de mamis, ¿no? En chat de mamis es un, se llama así porque chateo con un montón de gente que no conozco por semana, igual no es la cantidad de gente que me escribe entonces dije poniendo en una plataforma que en este caso es en Spotify un podcast con cada uno de los pasos y todo lo que me fue atravesando esto, ¿no? Porque pongo mucho de nuestra historia y qué fui aprendiendo. Claro, vos como mamá de Antonio, ¿qué te pasó a vos? ¿Qué me pasó a mí? ¿Qué me pasó con la profesión? ¿Qué me pasó con verme a mí en otro lugar? Sí, con la pareja. Con la pareja, con el nene, con las otras madres, con la normalidad que uno está acostumbrado a vivir y que de pronto te encontrás que... No estamos preparados claramente ni como sociedad ni como mamás, papás a... Y que a vos todo te cuesta un poco más. Entonces tenés como que aceptación, activación y además tenés que... ¿El diagnóstico cuándo te llega? ¿Cuándo le llega a ustedes? Un año y siete meses tenía, Antonio. O sea que imaginate que al principio de todo lo que nos pasa a casi todos los padres por lo que yo hablo es que claro, cuando es tan chiquito tu entorno también te empieza a decir bueno, pará, capaz que no es. Claro, cada chico tiene su evolución, su estadio... El mío no habló, el otro habló, pero son un montón de cosas las que de alguna manera te van dando la alarma, ¿no? Yo no me di cuenta. Sí, los indicios. O sea, básicamente como los tres puntos es el contacto visual, si responden o no al nombre y si señalan o no algo con un dedo. Claro, cositas. Cositas. Entonces, bueno, desde ese recorrido... Y Antonito todo eso, digamos, no lo cumplía hasta esa etapa. No, pero claro, ¿viste? Yo le decía a Ari, me decía, yo también era así, Lucas, el hermano de Antonio, también era ali... Como que eran quilomberos, yo digo, ¿será que este madre primariza, 41 años, será que no me da bola? No, no, no lo había asumido como que tenía algún problema porque era súper simpático, hizo tipo... Caminó a la edad que tenía que caminar, sonreía a todo el mundo, entonces no lo identificaba con ningún problema, ¿no? Sí. resolvía conflictos, ¿viste? Ahí, bueno, conflictos de los que tienen cuando batean, Sí, cuando... Sí, sí, se entiende. Entonces, este... Nada, ahí en una visita pediátrica, el doctor Agote me manda a hablar con un neurólogo y, bueno, y ahí empiezo todo este recorrido del diagnóstico, que ahí empiezo a descubrir también las aristas que tiene, la cantidad de dudas, de cosas que no te son dichas tan claramente porque nadie sabe cuando es un diagnóstico presuntivo cómo va a progresar. Cómo va a evolucionar cada niño o cada niña. Claro, entonces, te acompaña la angustia, la incertidumbre sobre el futuro y, además, el profundo desconocimiento sobre cómo decodificar a tu hijo. Sí, y a la vez querer darle todas las herramientas. Claro, y además el entorno, ¿no? Que vos decís, bueno, pará, y por otro lado, cómo nos adaptamos a los diferentes entornos, pero, además, cuando uno está acostumbrado a trabajar, el encontrarte siendo otra cosa que vos no eras. O sea, de pronto, todo el tiempo, tipo, mami con el auto llevando, trayendo, que de pronto me miraba en el espejo o me miro y digo, pero yo no era más linda. Ay, vos sos re linda, esos ojos que tenés. estaba maquillada, estaba peinada. No, pero una mujer como vos, súper independiente, hacedora de toda la vida, claro, eso también te frena y estás como con la energía claramente en tu hijo, ¿no? Que aparte fue un proyecto también de los dos, de mucho amor e intensidad. Muy deseado este bebé. Ese bebé muy deseado que te acordás que decimos, bueno, el tratamiento me costó tenerlo y cuando lo tuve dije, bueno, ahora es como, no sé, era lo único que me faltaba. ¿Y cómo está Antonio? Ahora yo lo veo y veo su evolución. Está hermoso, está hermoso, está hermoso. Ahora está con sus terapeutas en casa, es precioso. Antonio es muy inteligente, muy piola, es muy dulce. Ahora está muy copado con una noviecita, una amiga que tiene en el jardín. Bien. Y bueno, están como todo el día juntos en el jardín, después vino a casa y él está como muy contento porque la interacción con sus pares de su edad es lo que más cuesta. Es como, no porque él no quiera, es porque no habla como los demás. Le faltan algunas herramientas para eso. Habilidades sociales para lograr lo que cualquier chico quiere que es comunicarse con el otro, jugar, entender el juego, hablar y hacer esa ida y vuelta. Y entonces, en ese camino es tanto lo que tenemos que aprender como padres y es tan interesante cuando vas contando las herramientas, teniéndolas en tu poder para lograr vos primero el ida y vuelta, la conexión y eso que bueno, nosotros tomamos, viste, yo no sé, la conozco a tu nena que desde chiquitita habla, baila, juega, nene, neurotípico, lo hace solo pero cuando vos tenés que ayudar desde el inicio. Claro, si es como miércoles algo para esto. Es un despelote. Y también encontrarte con tu propia frustración porque ya la manejamos todas las mamás, la culpa, la frustración pero en este caso puntual donde el camino se hace claramente más difícil con la mirada del otro, en fin. Total, es un, cosas sencillas de la vida que uno disfruta como padre se tornan en desafíos. Es un desafío ir a la plaza, es un desafío andar por la cama. No, sí, no sé, ahora fuimos la vez pasada perfecto con libritos, sin celular, se portó re bien pero si no empieza casi ahora. Puede desbordarse o brilla. no, se va a ver cómo ponen la pizza en el horno, quiere meter la pizza en el horno, quiere ponerle el queso, se sube arriba de la mesa, se mete en las mesas con los demás, les afan el celular las personas. No, sí, es amoroso pero te agota. sí, sí. Se sienta con la gente plena cuarentena y se sentaba a tomar mate con la gente. Es muy sociable, salió a vos. O se pone, lo llevás a una plaza y se pone a hacer gimnasia con la mamita. Pero las señoras quieren hacer gimnasia y este pillito ahí, viste. Están llegando un montón de preguntas para hacerte. ¿Dónde saciás? ¿Cuál es el canal para estar en contacto con los mamis? Tenemos un, primero, los invito a todos a que se sumen, a que escuchen porque no es solo para personas con diagnósticos sino que esas herramientas sirven para la crianza de cualquier chico. Para cualquier cosa. Y por otro lado hay un mail que se llama chatdemamispodcast arroba gmail o si no se meten en borderperiodismo.com Y ahí está toda la data o en tu Instagram también. O en mi Instagram arroba más Julio Oliva se hizo un quilombo. ¿Cómo anda Ari? ¿Cómo anda tu marido? ¿Bárbaro? Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Él está siempre bien. Él padece felicidad crónica, te digo. Es como, ¿qué problema tenés con tu marido que es muy feliz? Eso es bueno. Han armado una dupla linda. Sí, bueno, viste. Por supuesto, ¿no? Con nuestros grises como todos, pero... Pero es importante también tener un compañero y un papá presente y que se involucra también. Es muy piola, muy bueno. Te veo divina, me encanta verte. Gracias. Es un placer absoluto. Admiro mucho toda tu fortaleza como saliste adelante enseguida. Sos una leona, siempre. Y bueno, ahora lo demostraste. Linda. Gracias. Te quiero. Yo también. Este aplauso para la señora María Julia Boliván. Gracias a vos por estar ahí. Hasta mañana. Pásala re lindo.